Música Una entrega de víveres que están teniendo este día, ¿qué nos puede hablar en respecto? Bueno, esta es una gestión del Frente Campesino del Sur Oriente del País. Esta entrega ya se hizo en la presente semana en la montaña de Jalapa y ayer se hizo en Chico Molía, Santa Rosa y esta ocasión nos corresponde al departamento de Putiapa. Estas raciones de alimentos fueron gestionadas por nuestras organizaciones campesinas y nos sentimos halagados porque es la bolsa que viene, es primera que se reparte en el país en donde es bastante completa, tiene un peso de 150 libras y un valor para el gobierno de 550 quetzales. ¿Qué productos son los que contienen? Bueno, viene maíz, frijol, arroz, viene esta harina, viene maseca, viene aceite también. Los campesinos y las campesinas también ya vieron su producto, están contentos y nosotros pues le enviamos un agradecimiento a la señora vicepresidenta de la República, la licenciada Roxana Valdetti porque en todo momento estuvo apoyando que en este sentido se le cumpliera, cumpliera el primer ofrende campesino que teníamos un compromiso como ella que con esto queda totalmente saldado. ¿Estas personas son solo el municipio de Jutiapa o algún otro municipio también? Hay municipios, aquí en Jutiapa vamos a entregar 1.441 bolsas, eso es lo que está para el departamento de Jutiapa, 1.441 que también es la única organización que se ha interesado por llevar esta clase de apoyos a la gente con premura económica para comprar estos alimentos. ¡Gracias!